Ni el País Vasco, ni ninguna comunidad autónoma, ni ninguna región en España puede tomar por sí sola, puede tomar decisiones unilaterales que competen al conjunto de la nación. El Tribunal Constitucional lo ha dicho con claridad y con firmeza. A mí me agrada porque era lo lógico, desde luego era lo que todos estábamos esperando. Así nos habíamos pronunciado de manera reiterada.